¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Bolivar y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Ha comenzado el evento de piñatas, ha pasado un día ya, y nosotros tenemos para reclamar mis primeras piñatas. Como sabéis, siempre divido el festival de piñatas en dos videitos, pues vamos a abrir las tres primeras y dejamos para otro vídeo las dos últimas. Además, no tengo suficientes palitos como para abrir todas. ¡Mira! Necesitaba dos más para poder evolucionarlas y tener otro videito más. ¡Mira, un tiquecito! ¡Nos viene genial! Vamos a abrir otra piñatita. Tres leones, me pijo tres mags, respeto al lugar. 2600, tiquecitos. Vale, al final, este evento de piñatas, por lo que estoy viendo, no es más que una tentimación de lo de ellas y de gemas. Pero intenté menos dan cosas distintas. Podemos evolucionar a la arquerita, pero sería para otro videito. Perfecto, chavales. Y otro tiquecito más. Mira, para hacer este vídeo, nos sale perfecto y ya ha salido el spoiler. Ah, mira, sí que tengo suficientes... Ah, vale, yo tengo 200. Vale, sí, sí, sí. Sí, porque Leoncito, mi querido hijo, Leonchi, si queréis agregarle y ayudarle. Vale, tenemos aquí el spoiler del siguiente vídeo y vamos a subir la siguiente chica tanque. Vamos a proceder. Ya estamos en el nivel 140. Vamos a abrir el cofrecito épico, que lo que me interesa son mags también para poder subirla. Pero me toca un rey bárbaro, que no me voy a quejar, que queréis que os diga. Vamos a proceder a jugar dos partiditas que le han tocado dos tiquecitos. Normalmente antes siempre me tocaba en cada piñata un ticket, eso moraba. Pero, en este caso, no he tenido esa suerte. Vale. Últimamente me tarda muchísimo en cargar las partidas, pero es que da igual la hora en la que juegue. Por la noche, por la mañana, a medianoche, da igual, a mediatarde, lo que sea. Me tarda una barbaridad decirme si vosotros también no os pasa lo mismo, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Pero a mí me raya un poquito. Vale. Tengo que agradecer a Basi, que han conseguido tantísimas, tantísimas piñatas, tantísimos palitos, más bien. Vamos a coger el tanquecito. Venga, odio el mundo helado por el patinaje artístico que se hace, tío. Vamos a coger el tanque. ¿Dónde está? Está aquí, ¿verdad? Vamos a proceder con este. Y vamos a matar a este rápido. Vamos, rapidito. A coger también un cofrecito. Vamos a coger al este, que lo cojo por las gemas, pero hay que reconocer que también tiene una grandísima labor de curación. Entonces, eso me llama muchísimo. Vamos a hacer un roll y sigo cogiendo lo mismo. Cogemos esto. Vamos para allá. Y mirad, aquí las gemitas. La curación, cuando te saca las gemas, la verdad es que se agradece una barbaridad. Y eso me llama mucho. Para mí, placer en cero. Uf, vamos a salir de aquí. Nos curamos. Matamos a este. Que da buenas gemas. Este también. Y bueno, ahorito. La verdad es que esos guardias reales se agradecen una barbaridad. Cuando aparecen. Ese yo creo que es bot. El que ha pasado por ahí, porque dejar este a uno de vida no es muy de humano. La verdad. Vamos a coger esto. Y vamos a ir con Bárbaro casi. ¡Eh! ¿Este qué hace? Y anda por mí. Que le doy con la chica tanque y de fulmino. Este va a ser bot, ¿verdad? Igual no, ¿eh? Es un poco bot, diría yo. El minero lo ha fusilado. Se ha escapado, ¿eh? No tengo turbos. Me he quedado con él. Pero no lo suficiente. ¿Qué me estás contando? No, 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 no me hagas esto. ¿Me mates a la chica tanque? Tío, no puede ser. Qué mala suerte, macho. Déjame en paz. Vallo. Vallo. Tío. Eh... Reynolds. Reinaldo. Déjame a mí escapar. Buah. Mira que me ha liado este. Me ha matado a todo el mundo. Vamos a coger este curación. Esto de aquí. Cojo este orito. Y vamos a intentar ampliar un poco la squad. Y no quedar ultimísimos. Eh... Pues el matón... Reinaldo, tío. Reinaldo es el que me estaba persiguiendo a mí. Acaba de poner... Eh... Muerto por... No, ¿verdad? Que ha matado él a un... Esto se gana con gemas, así que vamos a coger esto. Vale, vamos a ver si matamos a este. Se gana con gemas esto. Así que vamos a intentar... Resarcirnos. ¿Y qué cogemos aquí? Otra fan, curativa. Voy a tirar esto. Reinaldo. Estaba ahí vivo. Mira que bien. Cuartos. Quintos. Sobre... Por dos gemas, eh. Pero bueno. Nos hemos... Después de estar con la chica tan que fundido. Reinaldo, que es el que me estaba tocando a mí la moral. Al final... Sexto. Pierdo la racha. Tómalo. Que se aguante. Hombre. A ver qué va a ser esto. Venir aquí a tocarme la moral. Como un cito especial. Y vamos para allá. Dinamite. Minero, digo yo, por la cara. Vale. Vamos a por otra partidita. Mira, tenemos para subir al rey bárbaro. Vamos a aprovechar que ya estamos cerca del nivel 141. Me queda bastante, eh. Ya habéis visto cómo ha descendido mi cantidad de oro por cantidad de partidas que he echado comprando tiquecitos. Estoy intentando conseguir los distintos puntos diarios para poder alcanzar Liga Squad cuanto antes. Pero es realmente complicado. Vamos a empezar... No me gusta... Buf. Vamos a empezar con esto. Pero no... No es lo más adecuado. Sé que... En el centro hay... Hay arbolitos aquí. A ver. Una Shelly me gusta más. Para poder coger. A ver. Orito. Otra Shelly. Vamos a coger aquí más orito, escondido. Y vamos a coger aquí otro Gregg. La caja azul me hubiese venido muy bien. También esta. Vamos a cogerlo todo. Cofrecito. Daño... Daño... Daño mejor. Iba a coger... A Max. Pero la velocidad viene bien. Pero Max tiene poca vida, tío. Y en este modo de juego en el que te enfrentas sí o sí con tantísima gente... No mola nada. La verdad. Que te lo maten. Y te deje vendido. En menos de lo que canta un gallo. Vamos a venir aquí. Cogemos este hechizo. Y matamos a esto. Y abrimos cofrecitos. Creo que con esto... Suficiente. A ver... Eh... Las arqueas también tienen poca vida. Vamos a coger este árbol. Si puedo incluso los de ahí. Ya que tengo a Gregg evolucionado. Perfecto. No me da para coger el cofre. Aquí no me interesa demasiado. Que se muera sin mi ayuda. Ahí está. Este... Vente conmigo. Tenemos llave. Cogemos otra cosa. Archer. Vamos a coger otro cofre. Vamos a coger esto. Vamos a coger curación. Vamos a coger esto. Y venimos ya para aquí. Tenemos ahí en la esquina el cañón. Que nos ayude un poquito. Cogemos esto. Cogemos aquí cofre. Montapuerto. Hubiese sido mejor otra cosa. La verdad. Una. Tenemos una... Un contrincante. Con la... La reina. Arquera. Al máximo. Eso. No mola. Un carajo. Vamos a tirar aquí. Hay que mantener el sitio. Y es que no me lo puedo creer. La ballestita, tío. No, 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 no. Mira que dije de mantener el sitio. Y la estoy liando yo solito. No, tío. No, tío. No me lo puedo creer. Nah, estoy muerto. Estoy muerto. No me salva ni la velocidad de Max. Ni... Peter. Curandera. Vamos a intentar... Coger aquí... Personaje. Que es... Ah, no. Cogía... No cogía a Mortis. Pensé que había cogido a Mortis. No os enfrentéis a mí, hombre. Déjame vivir. Ríete un rato. De mi partida, hombre. Me deja vivir. Me deja coger un palito más. Pero no voy último, eh. Hay otro más puteado. La verdad. Intentamos coger otro cualitroque. Vamos a tirar esto. Tiramos aquí la torreta. No me mata. Y quedamos cuartos, eh. Salvamos ahí un par de puntitos más del viaje de squat. Y hay uno con nueve. Salvando los muebles. Quince puntitos más. La rachita. Vamos a abrir el cofrecito. Vale, 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 vale. Y mercader. Perfecto, amigos. No podéis subir al mercader por ahora. Y ya sabéis lo que se viene en el siguiente videito. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por estar aquí. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Dejadme un like.